Ya había escuchado yo que la laguna de Zumpango en el norte de la zona conurbada del Valle de México se había secado, pero no me había dado cuenta a qué punto, sino hasta que vi un mensaje en la red social X colocado ayer por José Luis Luege Tamargo, presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible, exdirector de Conagua y ex titular de Semarnat y de Profepa. No queda ni una gota, escribió José Luis Luege, a quien tenemos en la línea telefónica para platicar de este tema. ¿Cómo estás, José Luis? Gusto saludarte. Pascal, mucho gusto igualmente a ti y a todo tu equipo. Muchas gracias. Literalmente, ¿verdad? No hay una gota de agua en lo que fue un lago importante en este Valle de México. Es un cuerpo de agua muy importante para el Valle de México. Es un santuario de aves migratorias. Es la fuente de riego aproximadamente para 400 unidades de riego Pascal en esa zona de Zumpango, Nexclal, Panteoloyucan, de aproximadamente cerca de 5 mil hectáreas. Y también un sitio recreativo muy bonito para toda la región, para miles de familias. Entonces, yo acudí, he estado en contacto con directivos de unidades de riego, con usuarios de riego de la zona, que han denunciado este tema y lo visité antier con muchísimo detalle. Revisé todas las estructuras y sí, fue verdaderamente para mí deprimente, Pascal, porque efectivamente estamos viviendo una sequía gravísima, consecuencia de la sequía del año pasado, donde, como tú sabes, muchas presas en el país están con muy poca agua, pero aquí está totalmente seco. Y al hacer la revisión, Pascal, de estructuras que yo conozco muy bien, cuando fui responsable de Conagua, pues revisé el canal principal de acceso de agua a la laguna, que se llama Canal de Santo Tomás, donde se recibe agua, pues que viene del río Cuauhtitlán, del Tajo de Nochistongo, y recibe agua también a través de estos dos afluentes, de la presa de Guadalupe y de la presa de La Conchita, en Tepozotlán. Bueno, pues ese canal, Pascal, está totalmente taponado. O sea, se le construyó, se llama una ataguía, un bordo de arcilla, y está completamente tapado. Para que no ingrese agua en la laguna. Para que no ingrese agua en la laguna. Entonces, lo revisé a fondo, me fui con técnicos conocidos míos, y claro, determinamos que ese bordo tiene por lo menos tres años de haber sido colocado y haber impedido el ingreso del agua. ¿Quién lo colocó y con qué fin? Esa es la pregunta. Entonces, yo me reuní con los usuarios de riego, nos reunimos también con afectados de la zona, de la parte turística, y te voy a decir lo que ellos me dijeron. Dicen, nos vinieron a ver, y que era por instrucciones de los operadores del AIFA, de los directivos de Sedena en el AIFA, que no iba a haber agua en la laguna, debido a la presencia de aves migratorias. Y esto, Pascal, es un verdadero barbarismo. Es un salvajismo lo que han hecho. Porque no tiene ninguna justificación técnica. Ahora, ¿es un bordo de qué tamaño? Bueno, era el viejo lago de Zumpango, que fue donde inició, digamos, la desecación del gran lago de Texcoco, que esto empezó desde el siglo XVII, y se desecó completamente en el siglo XIX. Ya en el siglo XX, muy recientemente, en los ochentas, se tomó la decisión de construir como un vaso regulador muy grande. Es un vaso regulador de capacidad de 100 millones de metros cúbicos. O sea, es una represa de buen tamaño. Tiene 1.900 hectáreas de superficie. Es una zona muy bonita cuando está completamente llena. Y que se tomó la decisión de usar tanto aguas negras, que proceden efectivamente del río Cotitlán, como aguas pluviales que venían de las presas que te mencioné, ¿no? Entonces, es un sitio bastante, muy importante, que de alguna forma recuperó la vocación de aquellos viejos lagos, como sucede, por ejemplo, en el labor Carrillo, o como sucede en la Requena. Es decir, toda esta región de lo que fue el Anáhuac, durante milenios recibe aves migratorias que vienen del norte de Canadá y de Estados Unidos. Y entonces, pues, generan un microclima importantísimo, y es de una importancia, desde el punto de vista económico y de riego agrícola, también muy grande, ¿no? Entonces, obviamente, hemos hecho en mi asociación una investigación a fondo, Pascal. No hay ningún documento, ninguna evidencia, ningún convenio, absolutamente nada. Y yo llegué a la conclusión, precisamente, de que esto fue hecho deliberadamente, arbitrariamente, sin avisarle a la gente, sin ningún estudio de ninguna especie, con la excusa o con el argumento de que debido a la sequía está completamente seca la laguna. Y eso es una mentira. La laguna está seca porque está taponado desde hace tres años el ingreso principal de agua a la laguna. ¿Hay evidencias de los trabajos que llevaron a este taponamiento? No, es un taponamiento muy sencillo. Es un taponamiento que se hace con un trascabo, que lo haces en un día, porque realmente es un taponamiento de un canal que tendrá aproximadamente unos 15 metros de ancho por tres, cuatro metros de profundidad. Entonces, eso lo hicieron con un bulldozer o con un trascabo hace tiempo, y luego intimidaron a los usuarios, porque por lo que antier denunciaron, y lo han hecho ya públicamente, pues ellos denunciaron la acción. ¿Sabes que ahora están perforando pozos en todo el perímetro de la laguna? Pascar, no sé si estés enterado. Sí, sí, sí. Esa es la solución que han encontrado, o dicen haber encontrado, a la falta de agua. A la falta de agua de Kutzamala, que también es un error, porque como tú bien sabes, el problema también está en el acuífero. Tenemos una sobreextracción de agua en el acuífero. Entonces, hicieron una protesta, bloquearon la perforación de pozos, y han sido amenazados por la PGR, y con la amenaza de que los van a denunciar y los van a meter a la cárcel porque no pueden oponerse. Entonces, estamos ante un acto arbitrario, un verdadero ecocidio lo que ha hecho, y esto lo tenemos que denunciar con mucha fuerza. Ahora, el hecho de que lo hayan taponado para que se secara y así no llegara a las aves migratorias, digamos, es una hipótesis, ¿verdad? Es una hipótesis y es un argumento absurdo. Si es real, porque yo creo que los argumentos que me han estado dando todas estas personas, efectivamente, en la investigación que hemos hecho, Pascal, no hay ninguna evidencia de nada, porque no hay ningún informe, ¿no? Pero además no habría ningún riesgo, porque tú sabes que el AIFA está a 11 kilómetros de la laguna de Zompango, y a 11 kilómetros no hay ningún riesgo de ninguna especie. También que la base militar número uno, la de Santa Lucía, pues que es la más importante en el país de la Secretaría de la Defensa, nunca tuvieron ningún problema, entonces ha operado perfectamente, y se había mantenido desde el 90 hasta la fecha la laguna con agua. ¿Y qué aves migratorias llegaban ahí? Pues mira, llegan cientos de especies y miles de aves, contabilizan hasta 100 mil aves, fundamentalmente es el pato, una variedad de patos canadienses que emigran desde el norte hasta esta región de México y luego retornan para pasar ya después del invierno. Son muchas especies, no te sabría decir en este momento. Ya, bueno, el caso es que está completamente seca. ¿Hay antecedentes de que se haya secado de esta manera? No, 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 porque yo durante todo el tiempo que estuve al frente de la Conagua nunca tuvimos problema, porque te repito, es una combinación de aguas pluviales con aguas negras, para tratar de dar una calidad, digamos, buena para el riego agrícola. La propuesta que estamos haciendo, Pascal, ahora, obviamente lo está haciendo yo en la campaña de Xochitl Galvez, porque coordino la mesa de Xochitl Galvez. Ayer le pedí que me acompañara, tuvimos un evento importante ahí en la zona y con ella revisamos todas las estructuras, ¿no? Donde primero se constató, pues esto que te estoy mencionando, el taponamiento deliberado arbitrario del canal principal, pero todas las estructuras, Pascal, todas las estructuras hidráulicas de la región están abandonadas. Ahí llega el río Coctitlán, que tiene una serie de compuertas antes de entrar al canal de Santo Tomás, que es el que menciono, que es el alimentador principal, completamente destruidas, sin operación. Luego hay otro conjunto de compuertas del tajo, donde termina el tajo de Nochistongo, cinco compuertas, con unas maderas ahí, verdaderamente un abandono. El tajo de Nochistongo fue aquel que se abrió en el Virreinato para evitar que se inundara la Ciudad de México, ¿no? Sí, es una historia increíble que tú conoces muy bien, Pascal. Hubo una inundación enorme por ahí del... Hace casi 400 años. Sí, en 1605. Luego hubo una segunda, que fue la peor, en 1629. Entonces, en 1605, el que era virrey de la Nueva España, que era Luis de Velasco, pues pidió al rey de España ayuda y mandaron a un famosísimo matemático, que era el cosmógrafo de Carlos V, que se llamaba Henrich Martin. Y este señor, que aquí le llamamos Enrico Martínez, que tiene un monumento en el centro, este Pascal. Y este hombre, fíjate, hizo unos estudios impresionantes, topográficos, hidrográficos. Y él llegó a la conclusión de que podía tunelar unos montes que están exactamente en el norte del Valle de México, que se llaman Ochistongo. Y como había mucha experiencia de minería en ese entonces, entonces él tuneló para tratar de desviar el río Cuautitlán, que era el alimentador principal del lago de Zumpango, y conectarlo con el río Tula. Obviamente, fracasó el túnel, se le colapsó, hubo un problema gravísimo, lo metieron a la cárcel, pero finalmente se decidió abrir el tajo, como si fuera una carretera, que es el famoso tajo de Ochistongo, que se concluyó casi 100 años después, en 1750. Bueno, esa es la salida del agua del Valle de México, que sigue operando en la actualidad, y que desgraciadamente dio la idea para desaguar todos los lagos del Valle de México, lo cual fue evidentemente un error. Entonces, la recuperación del lago de Zumpango, en los ochentas, es un acierto, y obviamente la exigencia que estamos haciendo es la restitución inmediata de la laguna, y obviamente la propuesta que estamos haciendo es la construcción de una planta, una planta de buen tamaño, de 500 litros por segundo, para tratar todas las aguas negras del río Cuautitlán, que vienen desde el emisor poniente, y entonces que la alimentación a la laguna, a partir de esta planta de tratamiento, sea agua limpia, agua de buena calidad. A ver, si se quitara ese tajo que dices que bloquea el canal... La taguía. Perdóname. La taguía, es un bordo. Sí, el bordo, perdóname, el bordo. El bordo, ¿volvería a llenarse la laguna? Sí, claro. Hay un problema que hay que reconocer en este momento, que las aguas pluviales que se combinan para llenar la laguna vienen de la presa de Guadalupe y de la presa Madín y de la presa de la Concepción, que está en Tepozotlán, pero estas presas en este momento, por la falta de lluvia del año pasado, sí están muy abajo. Entonces, en este momento entraría solamente aguas negras. Pero aquí viene lo que yo llamo un engaño terrible, que se está diciendo, no tiene agua porque se secó por falta de lluvia, no. No tiene agua porque hace tres años la taponaron. Es decir, no tiene que ver con la sequía del año pasado, Pascal. Bueno, entonces claramente cambió la cantidad de agua y la zona por completo por ese tajo que se colocó hace tres años. Así es. Pero eso es un ecocidio, eso es penal, Pascal. Es una violación gravísima de la normatividad ambiental, que ha sido la tónica de este gobierno federal, de todos los proyectos que hacen, no toman en cuenta el tema del medio ambiente, ¿no? Y esto es gravísimo. Entonces, la exigencia que estamos haciendo, bueno, efectivamente, en este momento, con la experiencia que yo tuve en la Conagua, la recomendación que yo le hice a todos los usuarios es, ahorita no, vamos a esperar a las lluvias. Tenemos que tener, tenemos que hacer, no sé qué hacer, Pascal, para que tengamos lluvias en mayo. Si no tenemos lluvias en mayo, estamos frente a una situación muy grave en el Valle de México. Entonces, esperemos lluvias de, en mayo y junio, tumbamos ese dichoso, esa dichosa taguía, que lo hacemos con un trascabo en un día, y permitamos la entrada de agua, tanto del río Cuauhtitlán, como lo que nos llega también de las presas, ¿no?, para volver a llenar la laguna. Vamos a necesitar muchísimas lluvias y mucho tiempo para recuperar la laguna. Pero hay que hacerlo, no hay que permitir estos ecocidios de este gobierno insensible, arbitrario, y además, ¿sabes qué?, me deprime verdaderamente, clandestinamente. O sea, hacen las cosas sin avisar, sin decir nada, y claro, la pobre gente cuando se da cuenta, pues, ¿qué está pasando? Y no dice nada el alcalde, es un pango, y no dice nada el gobierno, no lo dijo, no puedo decir el gobierno de Delfina, aquí fue el gobierno de Alfredo del Mazo. O sea, aquí fue una omisión de los gobiernos locales criminal. Pero bueno, lo que sí es un hecho, más allá de las intenciones que tuvieron, es un hecho que con maquinaria se construyó ese bordo, y ese bordo está taponando el canal, es el canal principal, ¿verdad? Absolutamente. Ahorita mismo te mando una fotografía, así definitivo, sí. Bueno. Bueno, pues, oye, me queda un minuto apenas, desde la última vez que platicamos, que nos presentabas una situación realmente catastrófica en cuanto al agua en el Valle de México, no han cambiado las cosas, ¿verdad? No, están peor. Mira, lo más grave que yo veo en todo esto, Pascal, es el no reconocimiento de la crisis por parte del gobierno federal y por parte de los gobiernos locales. Entonces, no lo quieren reconocer públicamente, no decretaron lo que nosotros insistíamos, la declaratoria de desastre natural, para operar una serie de apoyos económicos a los municipios. Naucalpa, Natizapán, Cuotitán, Iscari, Tlanepantla, van a tener problemas muy serios en muy poco tiempo y también el sistema de aguas de la ciudad. Y luego, te voy a decir algo que me preocupa más, están insistiendo en que van a poder, hasta mayo, bombear agua de Kutzamala. Eso no es correcto, porque el nivel tan bajo que tiene ahorita Valle de Bravo, Pascal, resulta que hay una concentración mucho mayor de contaminantes que no va a ser posible tratar en la planta potabilizadora de berros. Entonces, mi exigencia en este momento, Pascal, es calidad del agua. Nos vamos a concentrar en medir, en revisar la calidad del agua y exigir a la autoridad que cuide esto. Pues, José Luis, siempre un gusto conversar contigo. Gracias. Pascal, buenos días, muchas gracias. Gracias. José Luis Duege, Tamargo.